¡Hola! Mis amigos, ¿dónde están? ¡Los buscaré! ¡Allí está Gabriela! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡La, la, woo! ¡La, la, woo! ¡Oh, sí! ¡Wow! Mis amigos, ¿dónde están? ¡Los buscaré! ¡Allí está Jerry! ¡Sí! ¡Miren cómo me muevo! ¡Soy una estrella de rock! ¡Súper! Mis amigos, ¿dónde están? ¡Los buscaré! ¡Allí está May! ¡Miren cómo bailo yo! ¡La, la, la, la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mis amigos, ¿dónde están? ¡Los buscaré! ¡Ahí está! ¡Sí! ¿Ustedes conocen a un niño que quiere saber todo acerca de todo? ¡Eres tú! Mis amigos, ¿dónde están? ¡Ya los encontré! ¡Estamos juntos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está!